...en la comunidad, de que el matrimonio importa y que debemos celebrarlo. Sabemos y es preocupante de que Chihuahua es una de las ciudades con mayor estadística en divorcio. Entonces, bueno, también hay que destacar lo positivo de nuestra ciudad y de alguna manera contrarrestar y apoyar a los matrimonios que permanecen por años con respeto y ayudando a crear y a preservar los valores familiares. También debemos reconocer, bueno, que además de tantas parejas que tenemos aquí en la ciudad de Chihuahua, que se mantienen unidos, mostrarle a los jóvenes que el matrimonio es un valor primordial para la familia y para la sociedad. Entonces, este evento es una invitación a todos los matrimonios a que vayan a bailar y a que disfruten como parecen los que tienen más de 5 años, desde 5, 10, hasta 15, 30 o más, a que vayan a disfrutar este evento. Va a ser en el Palomar, el día 15 de febrero, de 4 de la tarde a 8, y vamos a tener ahí el evento artístico que nos va a militar en la banda del municipio, la cantante Liz y su tecladista, los abuelos del rock con su tecladista, y unos lujos musicales que nos va a hacer el favor de la noche linda, de patrocina, en este caso es el apoyo que nos va a dar la noche linda. Y bueno, aparte, además de celebrarlo en el Palomar, va a haber un viaje, una rifa, un viaje a Isabel a Chihuahua, para la pareja para ganar, va a ser una selección más rica, y van a tener la oportunidad, bueno, de celebrar su segunda luna de hoy.